Bailando, bailando, bailando Cuando la veo me falta el aliento El corazón me delata Es el embrujo de sus ojos negros Ver esta niña me mata Quiero decirle y nunca me atrevo Que solo vivo por verla Cada mañana aunque sea un momento Cuando ella pase y me vea Tiene perdón por ser como es Por ser tan bonita esa mujer Debería estar perdida por como mira Por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella Debería ser delito o su caminar Que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza Debería estar prohibida por como mira Por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella Debería ser delito o su caminar Que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza Cada vez que estás conmigo me quieres provocar Esa forma que me miras me quieres alterar Cada vez que estás conmigo me quieres provocar Esa forma que me miras me quieres alterar Pero haces temido que tú quieres me tienes a esperar Me tratas con desprecio me vuelves a buscar Cada vez que tú te veo el corazón me lajas Y tú me dejas seguir sufriendo No te molesta Si me muero 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 si Seguí sufriendo, no te molesta, verme muriendo Dale que va presente, muchas gracias No, 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 ese me faltaba Feliz cumpleaños y por muchos años más hermano Gracias hermano Siempre he sido honesto y en verdad no me arrepiento corazón Siempre volví limpio sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre he sido abierto, transparente para ti como el cristal Y hoy como si nada tan tranquila me dice que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es mi problema Mi problema será no nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Siempre preocupado por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor Te vi tan pendiente, quizás esa solamente fue mi error Y hoy como si nada tan tranquila me dice adiós Solamente a ti como si nada tan tranquila me dice adiós Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que no importa, no es mi problema Mi problema será no nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Olvidarte Que no importa, no es mi problema No importa, no es mi problema Que no importa no es mi problema, mi problema será no nombrarte Mi problema será reciclarme a vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte, olvidarte Cuarteteale, como tú En mi vida no habrá nadie como tú Que me escriba un poema y que dibuje en la arena un corazón con mi nombre Yo traté de olvidarte pero no lo conseguí Si estoy solo pienso en ti, entre la gente pienso en ti Me doy cuenta que no sé vivir sin ti Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Nadie que me bese, que me abrace o que me llame a cualquier hora Solo para saber como estoy Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Yo te necesito, me haces falta como el aire y como el agua Mi gran amor Síguelo, síguelo Pienso en ti Cada día, cada noche Pienso en ti Cuando llueve o no llueve o sale el sol o si escucho una canción Simplemente todo me recuerda a ti Yo traté de olvidarme pero no lo conseguí Si estoy solo pienso en ti, entre la gente pienso en ti Si estoy solo pienso en ti, entre la gente pienso en ti Solo para saber como estoy Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Yo te necesito, me haces falta como el aire y como el agua Mi gran amor Ahora sí A bailar ¡Wow! ¡Apito! Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Nadie que me bese Que me abrace Quiero que me llame a cualquier hora Solo para saber como estoy Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Yo te necesito, me haces falta como el aire y como el agua Mi gran amor ¡Sí! Una guitarra blanca Una guitarra blanca Rompiendo el silencio Es de lo más honesto Que yo ahora, ahora puedo escuchar Por favor, déjelos bailar Por favor, que nos dejen bailar Hoy fue uno de esos días Y me duele la espalda Y aunque estoy cansado Necesito, necesito un poco de diversión Por favor, déjelos bailar Por favor, que nos dejen bailar No hablen ahora de Nueva York Estar en Córdoba o en Disney World Yo solo quiero que nos dejen bailar Yo solo quiero que nos dejen bailar acá No es un escapismo No estoy bajando la guardia Yo solo necesito Tan solo un poco, un poco de diversión Por favor, déjelos bailar Por favor, que nos dejen bailar No hablen ahora de Nueva York Estar en Córdoba o en Disney World Yo solo quiero que nos dejen bailar acá Nunca No hablen ahora de Nueva York Estar en Córdoba o en Disney World Yo solo quiero que nos dejen bailar acá Yo solo quiero que nos dejen bailar acá Yo solo quiero que nos dejen bailar De pronto en mis manos Entre tu ropa Recorren tu cuerpo Y tiemblas Y tiemblas Y a poco vas Acercando tu boca Y tu aliento caliente Me quema, me quema Estallas en un abrazo violento No siento latido Siento que me muero Me arrastras con agitadas caricias Conto en tu cuarto Y te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, por favor Arráncame la ropa Que me vuelvo loco cuando tú me tocas O te quito la ropa Voy tocando tu cuerpo Hasta volverte loca Arráncame la ropa Arráncame la ropa Arráncame la ropa Muérdeme la boca Rascuña mi espalda Quiero que esta noche No termine nunca Entrégame el alma Arráncame la ropa Arráncame la ropa Que me vuelvo loco Cuando tú me tocas O te quito la ropa Voy tocando tu cuerpo Después de volverte loca Arráncame la ropa Muérdeme la ropa Muérdeme la boca Rascuña mi espalda Quiero que esta noche No termine nunca Entrégame el alma Eso ¿Cómo que sigue? Allá voy Allá voy Una noche más Una noche más que ya no duermo Y tú no estás aquí Llevo dos vueltas en la cama Buscándote de ti Una noche más Extrañándote Devorándome las ganas Sufrates Una noche más que la tristeza Me acompañará Siento que mi vida se derrumba Tú donde andarás Una noche más Me conformaré Con aquel recuerdo De la última vez De eso a baile papá De eso a baile Que bailamos Papá Hasta el orden Arrereo que te aspira ¡Vamos! 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 Y dice Una noche como amigos Yo quiero que estés conmigo Una noche nada más Quítame esta soledad Una noche como amigos Yo quiero que estés conmigo Una noche nada más Quítame esta soledad ¡Hey! Una noche más Que ya no vendrás Y yo aquí sufriendo En mi soledad Una noche más Que no anormaré Con aquel recuerdo De la última vez ¡Sí! ¡Vamos! 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 Perdona si te hago daño Tengo que decirte Que hemos acabado Es difícil entendernos Ya no queda amor Solo nos gritamos Siempre me marcho a la calle Cansado ya de escuchar La misma historia de siempre Lo siento No aguanto más No me pidas lo imposible Ya tuviste tiempo Para darte cuenta Que soy hombre de la noche Voy de aquí para allá No tengo fronteras Te dije bien como era Y no quisiste escuchar Cada cual tiene su estrella Yo nunca podré cambiar Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo Tu amor tendrás Porque el destino Así lo mandó Todo en la vida Tiene solución Pero yo sé que te enamorarás Sí, sí Y con el tiempo Tu amor tendrás Busca otro hombre Que te dé calor Yo ya no puedo romper Tu visión Nunca quieres escucharme Hoy pon atención A lo que te digo Buscas el peor momento Para maltratarme Estando entre amigos Igual que un potro salvaje Estando aún sin tomar Arrasando como el viento Cuando viene tempestad Pero aquí no queda todo Faltaron detalles Tienes que son importantes Un abrazo Un te quiero Sensibilidad Para que engañarme Yo te deseo Buena suerte Y mucha felicidad Me voy con las inquietudes Por mi ya no sufras más Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo Tu amor tendrás Porque el destino Así lo mandó Toda la vida Tiene su visión Pero yo sé que te enamorarás Sí, sí Y con el tiempo Tu amor tendrás Busca otro hombre Que te dé calor Yo ya no puedo romper Tu visión Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo Tu amor tendrás Porque el destino Porque el destino Así lo mandó Todo en la vida Tiene solución Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo Tu amor tendrás Busca otro hombre Y con el tiempo Que te dé calor Yo ya no puedo romper Tu ilusión Y con el tiempo Yo ya no puedo romper Yo ya no estoy Yo ya no puedo romper El amor tendrás Le registró, le encontró una fotografía Una llave, una dirección Quedó amargada como sufría Y llora por él, suspira por él Es falta de él, con tu plan secreto Seguir siendo fiel, vivir su papel Pendiente de él, darle tiempo el tiempo Ella es, ella es, porque a pesar de todo sigue siendo fiel Ella es, ella es, porque a pesar de todo sigue siendo fiel Vamos, Maxi, bailando Vamos, Maxi Vamos, que sigue, 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 sigue Y ahora Vamos, las margaritas presentes para el amigo ruso El hermano ruso Maestro Y ahora Alta Córdoba Piñazú Era feliz en su matrimonio Pero su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Pero hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto toda la alegría ¿Quién te escribía diversos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Y cada nueve de noviembre Como siempre y sin tarjetas Sí, sí, sí ¿Quién te mandaba un ratito de violetas? Vamos, vamos ¿Quién te escribía diversos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Y cada nueve de noviembre Como siempre y sin tarjetas Sí, sí, sí Te mandaba un ratito de violetas ¡Vamos, gringo! Vámonos, paraíso ¡A bailar! ¡Vamos, vecino! ¿Hace frío esta en primavera? ¡Vamos, güey, hombre! ¡Hace eso! ¡Dia, desay blanca! ¡Muy, brinda esta súper esa! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡A ver, así, dos palmas, che! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Palmas, 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 ¡tan triste, che! ¡Déjame los ancha en que hay calor! Tú eres paloma que vuela, sin encontrar un palomar Andas perdida en el aire, de mal Tú no quieres darte cuenta, de que te ofrezco un hogar Y que en el aire te se echan, las garras del caminar Paloma, loca, paloma, vente conmigo a vivir Al palomar que la torre he construido para ti Paloma, loca, paloma, vente conmigo a vivir Al palomar que la torre he construido para ti Vamos a bailar Hermano Pollo Pollito querido Otra minutita Ville Libertador presente Borotero Pedo presente Patienzo Marcelo Pérez Albert Vamos a chica, las palmas Marcelo Pérez Fragueiro Fragueiro Está preparada para ir a su cita Llorando con desesperación Se pone nerviosa Se pone nerviosa No sabe del amor Es muy caprichosa Se muerde la boca Que cabecita Que cabecita tan loca Es tan pequeñita Que está decidida Amar escondidas Su amor Su amor está en el colegio Su amor no está confundiendo Su amor no tiene a su lado Junto está acusando de ser divulgado Su amor no está acusando de ser divulgado Su amor no tiene a su lado Amar de séptimo grado ¡Súbelo! 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 No tengo ganas de mirarte en este momento Y recordarte que eres tú la que me roba el sueño Fíjate eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar ¡Súbelo! ¡Súbelo! Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Con el tiempo nada va a cambiar Con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me quiero quedar Es un infierno cuando no estás aquí Tengo tus fotos en esta soledad Y me pregunto si aún nos queda Algo de este amor que se nos escapó Para no volver ¡Eso! ¡Vamos! ¡Feliz aniversario Claudito querido! ¡Muchísimas gracias! ¡Un placer! ¡Es que mi amor sin ti no vivo! ¡No, no, no vivo! ¡No, no! ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Adiós! Es un infierno cuando no estás aquí Miro tus fotos en esta soledad Y me pregunto si aún nos queda Algo de este amor que se nos escapó Para no volver Para no volver ¡Infierno! Mi vida sin ti es un infierno Arde mi cuerpo en deseo Y te espero Y te espero Y no entiendo ¿Por qué te fuiste así te quiero? ¡Infierno! Mi vida sin ti es un infierno No vuelve ni pasan las horas Y me ahoga No perdona ¡Ahí va! Es un infierno sin ti ¡Eso! Y ahora que no baile para que lo voces ¡Vamos! 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 ¡Que estamos festejados en la aniversidad! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Subiendo! ¡Subiendo! ¡Bainamos con tu! ¡Upa! ¡El cielo hace el palma! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡En vivo desde el teatro rap! ¡Arribe Cuchi! ¡Eh! ¡Que se pare la que se atreva a bailar conmigo! ¡Que se pare la que se atreva a bailar conmigo! ¡Yo le voy a dar todo mi cariño! ¡Vos le vas a dar todo tu cariño! ¡Que se pare la que se atreva a bailar conmigo! ¡Que se pare la que se atreva a bailar conmigo! ¡Que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido! ¡Que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido! ¡Que baila así! ¡Se mueve así! Que bailes así, 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 así Vamos con tu cinturita, con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita me pongo nervioso, me pongo nervioso cuando te venías Ay corazón, me tiene enamorado, ay enamorado, me tiene enamorado Ay enamorado, me tiene enamorado, ay enamorado, me tiene enamorado Ay enamorado Vamos con calma nenes hoy, las estrellas brillan por ti No hay para mí un lugar mejor, que esta noche junto a ti Solo es tú y yo, íntimamente aquí, bailando Amor así que apaga la luz de la habitación, amo ese vestido que sin él te ves mejor No lo necesitarás, y es que quiero llenarte de besos Desnúdate mi amor Oh, hazlo para mí, por mí, por mí, por mí, por mi amor Desnúdate mi amor Oh, hazlo para mí, por mí, por mí, por mi amor Mis manos en tu sujetador Te bajo mientras te beso No tengas miedo, dame tu amor Y te llevo entre mis brazos, eres tan perfecta No hay defectos que esconder Amor, no hay confusión, lo que siento por ti lo ves Amor así que apaga la luz de la habitación, amo ese vestido que sin él te ves mejor No lo necesitarás, y es que quiero llenarte de besos Desnúdate mi amor Hazlo para mí, por mí, por mí, por mi amor Desnúdate mi amor Hazlo para mí, por mí, por mí, por mi amor Siento el calor Tú lo sientes Siento el calor Tú lo sientes Siento el calor Tú lo sientes, baby Oh, yo también siento el calor Por lo en ti, bésame, no me sueltes Oh, desnúdate mi amor Oh, hazlo para mí, por mí, por mí, por mi amor Desnúdate mi amor Oh, hazlo para mí, por mí, por mí, por mi amor Desnúdate mi amor Oh, hazlo para mí, por mí, por mí No, hazlo para mí, por mi amor Y nuestros mundos son tan diferentes, me enamoré de ti y que le voy a hacer Se pinta de colores toda mi alma, con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír, hoy vuelvo a tenerte Me enamoré de ti y no me lo esperaba, que algún día yo Mi amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna, expiré en la luna y al pensar te sonreí Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida, creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí, yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días, y no me importa nada lo que diga Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti y jamás no imaginaba, que algún día yo Mi amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna, expiré en la luna y al pensarte sonreír Y ahora tengo mi fortuna, expiré en la luna y al pensarte sonreír Y ahora tengo mi fortuna, expiré en la luna y al pensarte sonreír Y ahora tengo mi fortuna, expiré en la luna y al pensarte sonreír Y ahora tengo mi fortuna, expiré en la luna y al pensarte sonreír Y ahora tengo mi fortuna, expiré en la luna y al pensarte sonreír Y ahora tengo mi fortuna, expiré en la luna y al pensarte sonreír Vencedor, pa' quedarse contigo Tres, son muchos para una sola cama O sobra él, o sobro yo Quien esté de más, decídelo Porque tres, es un mal número para el que ama O te tiene él, o te tengo yo Quien esté de más, decídelo Piénsalo Nunca me pidas que yo lo olvide Porque no puedo No lo coincide, mi corazón Mejor me muero Que busque otra, que deje ya Tanta tristeza Es imposible, porque su amor aún me interesa Gotas de pena de mis ojos brotarán Si ella me olvida, si no la vuelvo a mirar Si me desprecia, si no puedo más besar Su boca tierna Gotas de pena como río brotarán Dentro de mi alma donde ella es manantial Gotas de pena voy a derramar A derramar ¿Qué voy a hacer? Si me olvidó, si la perdí Si se marchó, pobre de mí Derramaré gotas de pena ¿Qué voy a hacer sin el glamour de su reír? Su dulce voz, su cuerpo en mí Me dejará gotas de pena No puedo dejar de pensar en ti Aunque deba aceptar que seas así Una mujer un poco divertida Para no decir que sos una bandida Nunca supiste decir que no, no, no Nunca recuerdas la noche anterior Yo solo soy uno más en tu vida Porque tú no sabes lo que es el amor Me enamoré de una bandida Me enamoré de una bandida Me enamoré, no encuentro salida Me enamoré, me enamoré La bandida La bandida Usa minifaldas y ropa interior Con talgos altos y lentes que soy Los chicos me dicen que soy un suertudo Y hay otros que dicen que soy un boludo Puedo negar que me gustas tanto Cuando te veo en el caño bailando Cuando todos piensan que estás besando Pues toda la noche tomando y tomando Me enamoré de una bandida Me enamoré de una bandida Me enamoré, no encuentro salida ¡Oh, me enamoré! Me enamoré, me enamoré ¡Bandida! Tu novia es una bandida Ya lo sé, es una llamada y una salida ¡Eso! Tu novia es de lo mejor A todos los chicos nos hizo el favor A mí me dijeron Bandida, la vueltita, la vueltita Va, 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 va Gracias